Hola, ¿cómo están? Yo muy emocionada, estoy ahora sí en mi confinamiento, en mi contexto pandémico, en mi COVID-19, en este contexto que nos tiene confinados en todos los rincones de este planeta. Yo me encuentro en Tapalpa y como se anunció a través de redes sociales, tanto de La Cantinta como de Cultura UDG, el día de hoy, a las 12 y media, vamos a charlar de manera telemática con el señor Igor Lozada. Me encanta, estoy muy contenta porque de alguna manera el proyecto La Cantinta se muta, se reescribe, se regenera, se revidea en este contexto de pandemia de esta manera. Hemos estado transmitiendo, estamos de acuerdo en que esta es la quinta emisión de Verano de Epifanías, una serie que nace después de reflexiones que personalmente he tenido, confinada en el cerro y trabajando en una neuralgia artística. Verano de Epifanías corresponde a esta necesidad de reflexionar sobre lo que nos está pasando. Verano de Epifanías corresponde a esta necesidad de vinculación en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, no solamente con los otros que podrían ser el público, sino también con los otros que son nuestros amigos, colegas y creadores. Verano de Epifanías es una serie que nace desde el corazón parado, contextualizado en Pandemia de La Cantinta, un programa que nace con emisiones en YouTube y que de pronto empezó a replicar de buena manera al periódico informador. En este contexto de pandemia, como muchos otros proyectos en México y en el mundo, se paró porque no podíamos estar buscando creadores en los cafés de Guadalajara y en otros rincones de Jalisco y desde casa empezamos a reflexionar de otra manera. Desde ahí nace para poder vincularnos con gestores, con productores, con cineastas, con público en general también. El día de hoy, a las doce y media, tenemos una charla con Igor Lozada, quien es director de vinculación y difusión cultural de la Universidad de Guadalajara. Me estoy conectando un poquito antes, obviamente para en estos contextos calar la conexión porque literalmente estoy en un cerro y que ustedes se conecten a las doce y media para conocer un poco la postura de Igor desde ese lugar que es una institución y que desde ahí está elaborando y construyendo cosas para toda la ciudadanía y por supuesto también ha generado una vinculación muy interesante con los artistas para llegar a cristalizar un proyecto como la Sala Digital, que si no lo han visto, conéctense, hurguen en las redes sociales de Conjunto Santander y Cultura UDG. Yo soy Dolores Tapia, algunos ya me conocen. Muchas gracias por conectarse, por darle vida a estas reflexiones, por provocarla, por sumarse. A las doce y media estará Igor Lozada con nosotros. Me conecto un poco antes porque estamos en el confín del mundo y desde acá queremos vincularnos hacia todos lados. Queremos platicar con Igor, como hemos estado platicando con otros creadores. Les platicamos el día de ayer con Pancho Rodríguez, quien es guionista de la película Día de Muertos, co-guionista de Día de Muertos, que por cierto está nominada este 2020 al Ariel como mejor largometraje de animación. El día de mañana estaremos platicando con la bailarina Argelia García, que pertenece a otra generación, a una generación más joven de bailarinas y que me encantaría poder compartirles y que ella platicara conmigo sobre cómo se está viviendo en su contexto y qué se está pensando desde la danza. Para evolucionar, quedarnos parados o qué hacer en esta pandemia. Ha estado con los otros productores y productoras como Lola Bianchín, estará próximamente Chester. También se suma el sábado la actriz mexicana Tapatía Liz Gallardo con una lectura preciosa titulada Los recuerdos del porvenir. En unos minutos más vamos a estar conectándonos con Igor Lozada. Yo me encuentro en Tapalpa, me encantaría compartirles todas las imágenes que estoy viendo. Estoy calando conexión. Gracias por estar en Verano Epifanías. Gracias porque en este momento de pandemia hemos parado muchos proyectos y más vale reconstruirnos, ser flexibles y reflexionar sobre lo que nos está pasando para seguir adelante. Sí creo, aunque suene exagerado, creo que estamos en un momento histórico. Y en ese contexto les quiero compartir algo que me encontré que me parece precioso, sobre todo en el concepto, perdón, en el contexto de las artes vivas y del teatro. Una frase que encontré de James Shapiro, quien habla sobre Shakespeare. Shakespeare escribe Macbeth en un confinamiento en el año 1606. Es decir, encontramos por supuesto en la historia del teatro, y esto lo he mencionado en varias entrevistas, encontramos por supuesto que el teatro y la peste, el teatro y las pandemias, el teatro y la crisis mundiales siempre han estado ligadas de la mano y solo así se ha podido evolucionar. Suena exagerado, pero Shakespeare viene de ahí. Shakespeare escribe Hamlet en un confinamiento en 1606, menciona James Shapiro. Esta época, lo cito textual, resultó una concentración de poder creativo. Creo que estamos en nuestra modernidad, en un contexto similar. Esta época resultó una concentración del poder creativo más que cualquier otra época en la carrera de Shakespeare. Queremos hablar sobre la relación del teatro, el arte y la peste, por supuesto que no es nueva. Recordemos también que el teatro de Pidauro y las colinas adyacentes era un lugar de purificación, donde se purificaba a la gente con el teatro, con la danza, con la música. No sé si estamos hablando de nuevos modelos de pensamiento. Quizá estamos recuperando algo que la historia del teatro nos ha dejado. Y no podemos dejar de pensar en Anthony Nartot, quien afirmaba y afirmó en su momento que el acto teatral durante la peste es cuando hace que todo se derrumbe y surja el alma del ser humano y del actor. También quiero mencionar a Felipe Reyes, director de teatro de Garage, quien habla sobre que esta vivencia nos permite valorar la tensión dramática. Estas son preguntas que quizá Igor y otros directores que veo aquí conectados nos puedan contestar un poquito más adelante. Gracias por sumarse a Verano de Epifanías, esta serie que nace después de mi confinamiento, como el de todos, en esta parte del mundo donde me encuentro, que es Tapalpa, y a partir de un trabajo telemático con otros creadores y un trabajo en la danza, también Tapalpa, otros lugares del mundo. También de un taller de teatro que tomé de manera telemática donde me pude contactar con otros actores, de estar tomando clases, que creo que es la situación que han vivido también muchos creadores. Surge la necesidad de reflexionar, la necesidad de poder extender estos brazos que de alguna manera me ha heredado la comunicación hacia otros creadores. De hecho, en estos momentos de pandemia he podido tener contacto con otros creadores que no había tenido de manera física. Entonces, yo sí creo que estamos en una recuperación quizá de lo sagrado o quizá también estamos evolucionando hacia otro lugar. Un poquito por eso nace esta necesidad de poder dialogar con otros creadores. Verano de Epifanías, el día de mañana tiene Argelia García, que es una bailarina de una generación más joven, que trabaja en un contexto muy especial en Guadalajara, quizá diferente al de otros creadores. Y nos interesaría mucho saber cómo se está reflexionando desde ahí. También el día sábado, nuestra amiga actriz Tapatía Liz Gallardo se suma a esta serie de transmisiones telemáticas con la lectura del fragmento primero de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Después está con nosotros la señora Susana Romo, quien es actriz, gestora y productora. Y tiene en sus manos un proyecto muy hermoso que se llama, junto con Fausto Ramírez, que se llama A la Deriva, donde han estado, con el que han estado trabajando con las jóvenes audiencias. También se suma a esta charla, la visión del cabaret, a través de Ana Francis Moore. También estará la voz de Julio Bracho, del productor Chester. El día de ayer estuvo con nosotros Pancho Rodríguez, cuyo guionista de Día de Muertos. Es decir, tenemos ahora sí transmisiones vía Zoom y transmisiones vía Instagram, martes y jueves, y en otras semanas también martes, miércoles y jueves. Entonces, estamos a las doce y media listos, con cafecito en mano. De ahí creo que en redes sociales se los comentaba. Tómense su cafecito o su tequilita o ya, lo que quieran, para que charlen con nosotros, porque finalmente esto es una charla. Una charla con Igor Lozada, que es un agente muy interesante del ecosistema cultural de Jalisco. Y Igor Lozada, que esencialmente es creador, pero que dentro de su liderazgo en la dirección de difusión y vinculación cultural de la Universidad de Guadalajara, nos gustaría que nos compartiera cómo se están pensando las artes desde ahí, qué se está generando, sobre qué se tienen dudas. También es un momento de poca asertividad. Creemos que, pues ahora sí no tenemos la neta. Creemos que lo que tenemos son muchas preguntas y que el arte es un territorio de conocimiento que arroja luz, insisto con eso, sobre lo humano. Un territorio de conocimiento tan serio y tan profundo como la física, como la biología, como la química, como la medicina, pero arroja luz de otra manera para que podamos entender o evolucionar a nivel intuitivo sobre lo que nos está pasando. No solamente como gremio artístico, sino también como humanidad. Gracias a los que se están conectando. Marta Cantón, que estás ahí. Ralph Kaiser, un beso. También veo conectada a Fausto, Yolanda. Gracias por que están ahí. En punto de las doce y media, seis minutitos más, esperemos que se nos conecte Igor Lozada para hacerle todas estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol también de la institución en estos momentos? ¿Cómo se ha vivido este contexto de pandemia en nuestro yo personal y también en nuestro yo colectivo? ¿Qué onda con la sala digital de Conjunto Santander? Que eso está padrísimo lo que está haciendo ahorita Cultura DG. Métanse a Cultura UDG, a su sitio web, y tienen una oferta cultural muy interesante. Hay transmisiones vía streaming, hay grabaciones, hay vinculación a redes sociales, hay un universo, un movimiento artístico-cultural que sí está concentrándose en la plataforma de cultura UDG. Me gustaría mucho también preguntarle a Igor acerca de las nuevas poéticas, el futuro del teatro, ¿no? Creo que es una pregunta súper interesante. Y no solamente para Igor, sino para todos los creadores que hundan con el futuro del teatro. Creo que va a ser una pregunta que les voy a hacer a todos. Yo sí creo que a lo mejor podríamos repensar o pensar de nuevo en los teatros laboratorios o quizá leía un artículo del teatro escandinavo que se estaban pensando a sí mismos como dejar de producir el macro para volver a los teatros laboratorios. Vamos a ver qué opina. Igor de eso, Igor por ahí ya está conectado. Nos faltan cinco minutos. Este... Cinco minutos para iniciar la sesión de manera formal. Nos vamos conectando. Aunque nos faltan cinco minutos para ser muy formales en esta reunión, quiero decirles que Igor un poco tenía las ganas de incluirse en Instagram para poder platicar con ustedes. No nomás conmigo. Porque si es nomás conmigo, le hablo por teléfono. Exacto. No te veo, pero ya te oí. Ah, muy bien. A ver, déjame algo que hago para que sí me veas. Ya te vi. Ya te vi. Perfecto. Ya vi toda tu cava, por cierto. Tú dijiste que con un tequila dije, pues me voy a traer todo. No, bueno. Mira. Eres bien tramposa. Tú dijiste tequila en el chat. No, soy súper mentirosa. ¿Esto tiene tequila? Eh, muy bien. Sí, pero me lo pongo así para no ahuyentar a la clasificación. Ah, porque son las doce también. Pero en algún, mira, son las doce, entonces ya es horario oficial. Ya estamos en horario oficial. ¿Cómo estás, Igor? Bien, muy bien, Dolores. Muchas gracias. Qué gusto de saludarte vía telemática, ¿verdad? ¿Qué tal? Nomás así porque nunca nos damos tiempo. Exactamente. Pero mira lo que se está generando, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Padre, padre, muy padre de las cosas que van pasando. Híjoles, pues sí. Estamos, este, ayer platicábamos con Pancho Rodríguez. Estuvo muy bonita la sesión. Sí. Y él hablaba de, a ver, es que es momento de ser valientes. Es decir, ya no hay de otra. O sea, si antes le dudaba, si entonces, ¿no? El prejuicio. Ahorita. O ese me caía gordo, me caía gordo. No me gusta lo que hace. Yo soy mejor que él, ¿no? Ajá. ¿Eso es qué? ¿No? No cabe. Ya ahorita esas cosas no caben. Yo soy rojo, él es verde. Pues no, tampoco. También vi la preciosidad. De hecho, lo posteé. Hablábamos cuando tuvimos como esta plática informal. Bueno, tuve la plática con Denise y luego... Ajá. ...y hablaba sobre este trabajo de Humberto Busto. De hecho, lo acabo de repostear en mis redes sociales. Y me pareció sumamente poderoso, sumamente melancólico. Y aunque hay una sensación, encuentro en los creadores una sensación de optimismo. O sea, es decir, esto nos está orillando a generar otras cosas. Esto de Humberto Busto está súper interesante para que lo vean todos. Pero sí es una... Siento que es una oda al teatro y a lo humano, ¿no? Sí, fíjate que después de que te lo escribí, digo, todos los días desde que empezó todo esto. Y es muy curioso porque para mí esta... Para mí la nueva realidad se instaló el 9 de marzo. Claro. Todo el mundo habla a partir del 20 de marzo cuando las instancias federales declararon la emergencia. Pero creo que realmente para mí, para mí en lo personal, empezó desde el 9 de marzo. Donde de pronto, pues a toda mi gente le dije, señores, pues aquí no hay de otra. Si eres mamá, si eres madre soltera, si vives sola, si eres hija de familia, pues no se trabaja aquí. Entonces, por ahí tuvimos la experiencia de... Y no es que tengan permiso, no se les está dando permiso. O sea, es una obligación no venir a trabajar el 9 de marzo. Y ahí empezó a moverse algo muy profundo que creo que la gente, nadie hemos conectado a lo que empezó a moverse desde ahí. Que las mujeres empezaran a tomar esta iniciativa y a hacer visibles muchas cosas. Fue súper interesante porque yo ese día me levanté con los hijos como todos los días. No pudieron ir a la escuela porque la mayoría son mujeres. Y yo siempre he dicho que Cultura UDG, pues trabajamos para que las mujeres de Cultura UDG estén... Pues son mayoría, ¿no? En todo el staff y eso ha sido de siempre. De pronto me decían, oye, ¿tú qué piensas del feminismo? Y yo, pues, pues pienso que está muy bien, pero es algo con lo que hemos vivido desde hace 12 años, ¿no? Siempre ha sido mayoría y en el hábito cultural siempre hay mucho más, son mucho más dinámicas que los hombres. Ese 9 de marzo, después de las manifestaciones, hubo una reunión de esto que de pronto se llaman Cuartos de Guerra, donde de pronto se recibe información que va a trascender y que va a transformar. Y nos estuvieron mostrando todo lo que venía, ¿no? Cómo se estaba comportando Corea. O sea, todo esto que en este momento es parte de la discusión de que si tenemos no sé cuántos infectados, que si bla, 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 todo eso, pues lo veíamos en la pantalla sucediendo del otro lado del continente. Y a partir de ahí ha sido lección día tras día y no paramos de tener escenarios distintos todos los días. Entonces, bueno, pues primero viene esta cosa de, pues, nadie sale, ¿no? Entonces, bueno, de pronto nosotros teníamos nuestro catálogo de en qué estatus estás de la pandemia. En el estatus de no me la creo, en el estatus de los radicales de que nadie salga, o en el estatus de los radicales de qué vamos a hacer, o esto. Hay otro estatus muy interesante, que ese es el que más me preocupa, ¿no? Porque todo sucedió antes de que viniera el periodo de Semana Santa y Pascua. Y entonces toda la gente decía, bueno, ya regresando desde Semana Santa y Pascua, pues esto ya se acabó, ¿no? Por ahí está el famoso clip del presidente diciéndole a Agatel, bueno, para el 19 de abril, 16 de abril, pues ya se acabó, ¿no? Pues más o menos, sí, más o menos. O sea, así seguimos todavía, ¿no? Con una incertidumbre tremenda. Y pues viendo qué hacemos. Yo ahí, bienvenidos a todos, son las doce y media, entonces doy por así, con listón rojo y todo, oficialmente en la entrevista. Fíjate, Igor, yo tenía, yo siento que hay un yo personal y un yo colectivo. Obviamente tú por tu situación, es decir, el contexto de la institución pública, me interesa mucho preguntarte sobre los dos, de manera muy simple, porque yo siempre, y he tenido la oportunidad de entrevistarte en algunas ocasiones, no tanto como yo dije, pero yo insisto en que tú eres esencialmente creador, y de ahí partiste a todo lo demás, ¿no? Y has abierto otros campos. Entonces, desde ese yo creador íntimo tuyo personal, yo te preguntaría, ¿cómo has vivido tú, desde ese yo íntimo, la pandemia? Y después, ¿cómo lo vivió tu yo social? Es decir, está esta responsabilidad institucional frente a un universo sin asertividades. Pues mira, es que está, lo que hizo esta pandemia es que a todos nos puso al mismo nivel, ¿eh? Y entonces, te diría que lo primero que me vino encima fue la parte social antes que la personal, ¿no? Porque eres responsable de toma de decisiones. Claro. Y de la dirección, simplemente en Cultura UDG tenemos un staff de 300 personas, más todo el trabajo indirecto. Si somos un eslabón de la cadena de valor y de la economía a nivel estatal, muy importante. Y a nivel internacional, pues a manera de reflexión y de modelos, pues también implica mucho. Entonces, todo el mundo voltea para saber, pues, hacia dónde, ¿no? Y yo he criticado mucho en estas épocas la falta de liderazgo, de nuevas ideas, de gente que diga, bueno, señores, pongámosle fin al... Me encanta, pongámosle fin a este desorden. No ha habido quien realmente lidere sin la intención de ostentar poder. Claro. La gente, yo por eso eventualmente, en lo personal, soy muy reservado en mis redes sociales. Por lo mismo, porque las redes sociales están impregnadas de esta distopía que tuviste muy bien llamar en esta charla, donde todo, vivimos como en la época de las brujas de Salem, ¿no? En la irracionalidad completa. Y el que sea distinto a mí y piense distinto a mí, está mal. Y le voy a echar encima a toda la opinión pública, sea cierto, no sea cierto, sea verdad, no sea verdad. Y aunque el fin valga o no valga, ¿no? Creo que eso es lo tremendo de la época en la que estamos viviendo. Y criticándose el liderazgo, pues lo que tuve que hacer eventualmente fue convocar realmente a las voces con las que trabajo. Para poder entender incluso mis propios miedos, ¿no? Yo veía lo que estaba sucediendo en lugares como Italia y en España, que en ese momento era el referente. Cómo Corea estaba controlando, cómo lo estaban enfrentando Reino Unido y Alemania, y sobre todo Corea. Fue muy sorprendente cómo esos países empezaron a trabajar de una manera social muy importante. Y eran ejemplos. Dicen, ¿por qué la gente no está tomando el ejemplo? Y bueno, al paso de más de 100 días te das cuenta que esto tiene que ver con un control político y económico, independientemente de las teorías de la conspiración. Lo que ha hecho esto ha sido mostrarnos lo frágil que somos. Entonces, en lo personal, pues lo más difícil es tu familia. Pensar que ahora tus hijos se relacionan así. De por sí era tremendo no poderle llevar a tus hijos a un parque y el clásico de te metes cuando oscurece y no puedes salir a jugar hasta que no termines la tarea. Y llegabas con los pantalones rotos y llenos de lodo o te había llovido afuera o bebías agua de la llave de la calle. Que no hayan podido vivir eso. Yo me acuerdo mucho hace tiempo que se puso de moda esta serie de Stranger Things. Que mis hijos venían y decían, oye, tú viviste en esa época, ¿no? Sí. ¿Y qué se sentía salir en bicicleta y con tus amigos a la calle? Wow. Y ahora con esto, pues peor, porque todo se vive a través de una pantalla. Claro. Y se vive a través de Fortnite. Y entonces escuchas cómo los valores con los que tú te peleabas con tus papás que eran rebeldes de los 60s y tú les decías, no, es que tú no sabes de la vida, tú no sabes de la lucha. Y ellos te echaban en cara, tú no sabes sobre el comunismo. Y estas grandes discusiones sobre grandes ideales. Y los ideales de ahora de discusión entre padres es, lo veo en el colegio de mis hijos. Gente que dice, oigan, ¿cómo que van a adelantar las clases si nos queremos ir de vacaciones? Dice, sí, por supuesto, la vida tiene que continuar, pero no puede continuar igual. Eso es lo terrible. No podemos continuar igual. Por eso lo de este Humberto me mueve muchísimo. Que la UNAM haya tomado esa iniciativa me mueve un montón, porque esa es una poética y va a sonar muy mal lo que voy a decir, sobre todo desde esta red, puede sonar muy mal, pero está dirigido brutalmente a la gente que nos dedicamos a las artes. Claro. No necesariamente es un, ahora lo empiezo a entender más, no necesariamente está dicho para la gente que no se dedica a las artes, porque esos son los papás que dicen, necesitamos una vacación, necesitamos una vida. Pero lo que nosotros necesitamos es decirle a la gente, señores, si no cambiamos el rumbo desde dentro, pues estamos destinados a vivir la distopía de la que está hablando Dolores Tapia, ¿no? Claro. O sea, no vamos a vivir bajo el yugo del modelo del consumo, del modelo del sálvese el que pueda, del modelo del gandallismo, de no me importa si existe o no existe el coronavirus. Ah, bueno, es que sí, ya existe porque ya tengo familiares, ¿no? Ya tiene nombre el coronavirus, ya se empezaron a morir personas cercanas. Entonces, sí, ahí sí ya vale la pena. Ya me deciden, ¿no? Porque me toca. Exacto. Pero bueno, sí ha sido muy tremendo cómo lo he vivido. En lo personal te digo que lo que más me pega es la parte familiar. Esta cosa de certificarnos entre amigos para saber que, pues, nos podemos reunir de manera segura. Pero tampoco es nos reunimos y, bueno, ya no va a pasar nada. No es, ok, tuviste encuentro, estuviste expuesto a estar, a tener una infección, pues, a estar infectado por el coronavirus. Y dices, bueno, pues, aíslate cinco días y después de esos cinco días pasan diez más y entonces sí vemos si nos podemos volver a encontrar, ¿no? En fin, creo que... Yo, ahorita que mencionas... Dime, dime, dime. Mencionaste el tema de la palabra poder. A mí me parece que estamos... Menciono la distopía porque creo que mi hija tiene seis años y es la primera generación en kinder que se gradúa por Zoom. Si eso no es la distopía, ¿qué es la distopía? Si me explico, esa es una observación. Y por otro lado, dentro de esta distopía y de ayer Pancho Rodríguez y yo hablamos como del fin del mundo, el cambio de era, un poco el apocalipsis, ¿no? Todos estos tiempos que ya llegaron. Y me da una sensación, Igor, tú vienes del teatro. Tu germen, tu núcleo está ahí. Y observo todo esto y no me puedo evadir en recurrir, quizá me equivoco, a los orígenes del teatro. Es decir, a Epilauto y sus colinas adyacentes donde la gente iba a purificarse y sanaba a través de la danza. No puedo no pensar en Anthony Nartou y el teatro y la peste. No puedo no pensar en Shakespeare, confinado en 1606 cuando escribió Macbeth, porque el mundo en el que él vivía estaba victimado por la pandemia, ¿no? En esa época. Entonces, viajo hasta allá y estamos aquí. El Teatro de la Villa, en París, me estuve leyendo un artículo y hablaban de cómo empezaron a buscar, cómo relacionarse con los ciudadanos, porque había gente que no podía asistir a las salas, pero que no podía renunciar a la poesía. O sea, hay gente que necesitaba la poesía, ¿no? Pero no podía reunirse y entonces le hablaban con cita previa a los ciudadanos que querían hablar de la poesía. Y se me hizo precioso, ¿no? Dije, claro, lo que decía Pancho ayer, estamos pensando de otra manera. En este contexto que te hablo, con estas 5.000 personas que recibieron esa llamada del Teatro de la Villa para hablar de poesía, que se me hace bellísimo en este apocalipsis, ¿cómo imaginas tú el futuro del teatro? ¿Y si tiene que ver con los orígenes? ¡Oh, ya me la fumé! No, 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 yo creo que, mira, es bien interesante. Este recuento que estás haciendo, menciones a autores que estuvieron involucrados con movimientos sociales de transformación y de transformación histórica, donde había altos ideales, había utopías. La utopía era sobre lo que se basaba el horizonte de la intelectualidad. Ahora pareciera que la intelectualidad, que han muerto los grandes pensadores, sobre todo los latinoamericanos, los grandes pensadores latinoamericanos que tenemos no tienen un cobijo, no hay una unidad, no hay nada que los amalgame y que nos haga sentir que tenemos que seguir esas líneas de pensamiento. Entonces, creo que es lo mismo que pasa el teatro. Por eso creo que lo de Humberto es realmente un llamado a toda la gente que nos dedicamos a las artes, y sobre todo a las artes escénicas, a hablar desde nuestros dolores. Y el primer, y no los dolores tapias, No, es hablar desde el dolor que nos... Hablar desde el dolor de no poder subirte a un escenario. Pero el dolor más grande es que no tienes una comunidad detrás a la que tú le estés guiando o le estés entregando algo. Que tú puedes decir, Esto que yo hice, hay 25 gentes que se inspiraron. Pero esa inspiración los está llevando a generar otras cosas. No conozco en este momento a un artista. Yo quisiera poder decirle a Humberto todo lo que me transformó. Pero bueno, no es gratuito. Porque ese texto está hecho por una de las mentes más brillantes. Claro. Que es José Sánchez Sinisterra. Cuando yo, al final, la verdad es que yo empecé a ver el video sin ver absolutamente nada. Lo hacía en bruto. Como buen consumidor de redes sociales, de primero veo el encabezado y opino como si hubiera leído todo el artículo. Para la gente que está conectada de lo que habla Igor, se llama La Última Función. Lo pueden ver en Teatro UNAM o en mi página Face. El director es Humberto Busto. Perdón, Igor. No, no, no. Está muy bien. Y entonces, este José Sánchez, que yo siempre lo... Incluso dentro de lo que tiene que ver con mi vida pública como funcionario, está impregnado del pensamiento de Sánchez Sinisterra. Y lo he mencionado un montón de veces. Es parte de la creación de los premios del público. Mucho de la filosofía de lo que Sánchez hace y es... Sánchez dice el 50% está en el intérprete y el otro 50% del hecho escénico está en el espectador, lo que a ti te sucede. Entonces, la manera de hablarle al espectador en esto que lograron hacer... Por primera vez yo he visto un proyecto donde lo teatral por fin logra transgredir lo digital porque es tremendamente teatral lo que hace Humberto y lo que hace José Sánchez y lo que hace aquella actriz y lo que decide hacer Teatro UNAM es realmente un paso hacia adelante hacia las nuevas poéticas. Pero están hablándonos a nosotros, a la gente de las artes. Es decir, es un llamado a levantarse y poder decir lo que necesitamos decir para que la gente entienda que o en esta, o vamos juntos o vamos a regresar a lo de siempre. Que eso es prácticamente la distopía. Esto que de pronto se dice y está súper manoseado acerca de la resiliencia es realmente pura demagogia. Lo que hablamos, todos los que hablamos cuando se tocan en esta época de pandemia acerca de la resiliencia son puras charlatanerías porque una de las principales fuentes o uno de los principales pilares de la resiliencia es el ser consecuente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y lo que tenemos en este momento es un sinnúmero de inconsecuencias. Perdimos un poco conexión. Ah, me escuchas. Y al teléfono. Te perdí un poco. Sí, es que, perdón, entró una llamada al teléfono. Este... Sí, sí. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Qué hago, qué hago? Universo telemático. Aquí estamos, Igor, ¿estás? ¿Me escuchas? Ahí estoy ya. Yo te oigo perfecto, pero como que la señal todavía no agarra la onda. ¿Ahí está? Ok, perfecto. Es una persona que insiste en marcarme al teléfono. No es lo bueno. Gracias. Me perdí con estas interrupciones. Sí, yo también te perdí un poco. Hablaba sobre la resiliencia. Que la resiliencia es... Sí, es ser consecuente. Y entonces, hablando de este miedo a lo desconocido, a lo que nos está enfrentando esta situación, todo mundo se ha... Esto que discutíamos, que yo les escribía la última vez que estabas hablando con Denise, que realmente es hacia donde, en lo personal y en lo público, estoy aterrizando, después de todo este proceso de análisis y de reflexión. Es decir, si lo más importante en los discursos políticos ha sido que la cultura es el hilo que ilvana el tejido social. Somos reconstructores del tejido social, ¿no? Porque somos los que proponemos las ideas, bla, 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 bla. Y realmente el consumo de lo cultural está muy por debajo del consumo de lo comercial. Entonces, ahí está la primera incongruencia de todos. Absolutamente de todos. Después lo siguiente es, ok, ya vamos a regresar y vamos a reactivar económicamente. Pero nunca hemos oído decir vamos a reactivar socialmente antes que lo económico. Aquí lo que está trastocado es lo humano. Por ahí en algún momento una frase de Demian Bichir en una entrevista cuando hablaba acerca de los problemas de los inmigrantes cuando Grecia se vino esta crisis tremenda y decía el problema de los migrantes o de los emigrantes no es un problema político es un problema humano y eso es lo que no hemos entendido. Estamos metidos en este momento en la pandemia lo que devela es el problema humano en el que estamos. Entonces, ¿vamos a regresar sin este hilo conductor de lo social? O sea, la cultura es la primera en cerrar y se, digo, últimamente ha habido un cierto giro, ¿no? Pero el giro incluso tiene que ver con activación económica, no con activación social. Es decir, ¿cómo nosotros podemos influir en el cambio de comportamiento en la gente? Y ahí es donde empieza lo que tú refieres en esta, como convocas a esta charla, ¿dónde están nuestras utopías? Después de cuatro o cinco décadas de la crisis de las grandes utopías, ¿dónde está el pensamiento nuevo? ¿Dónde están estos chicos, estos millennials que al primer regaño que le pones en el trabajo te meten una demanda y dicen, yo ya no tengo futuro en este trabajo, me voy? Y después vienen los hijos de la pandemia, nuestros hijos, que son esta generación de cristal que me sorprendió muchísimo empezar a entender a estos grandes pensadores que nadie los está apelando acerca de lo que nosotros le estamos haciendo a nuestros hijos y que le estamos construyendo una generación de cristal que no tienen capacidad de confrontar la frustración. Y si en medio de esta frustración lo único que les enseñamos es tú enciérrate para estar seguro y agandállate lo que puedas en tu entorno, es decir, tienes que entender que sí el cubrebocas, tienes que entender que sí tienes que pensar en el otro, tienes que entender que esto es una realidad y que para no dañar al otro tienes que pensar en las medidas que tienes a la mano y el conocimiento que tienes a la mano para poder cuidarnos entre todos. Claro. De eso es de lo que no estamos hablando, por eso de pronto, ahora sí, le voy a dar un giro y por eso en la parte como función pública dijimos, tenemos que enfocarnos en curarnos, por eso el discurso es cultura y salud. Claro, hacia eso iba, esto me lleva a tu proyecto, bueno, al proyecto, digo tu proyecto porque tú eres capitán, pero hay un trabajo detrás de mucha gente. Yo hace no mucho, Igor, por un proceso personal, publicaba en mis redes sociales que esto es una posición mía, las narrativas gubernamentales que no saben hacia dónde ir porque estamos frente a algo inédito, por lo menos a nuestras generaciones, en nuestras generaciones deberían ser sobre lo que sí podemos como comunidad controlar, que es elevar el sistema inmune, es decir, la salud. Eso, hay mucho que sí está en nuestras manos, de hecho, cuando López Gatell habla sobre la alimentación, el México me parece un discurso a nivel México súper progresista por todo lo que hay detrás, ¿no? Y por cómo nos, ya no te vayas a otros países, en cómo nos hemos alimentado como mexicanos. A mí me llamó mucho la atención el proyecto de Arte y Salud que está impulsado por UDG y que entiendo viene a partir de todas estas reflexiones que me estás haciendo. Yo quisiera que ahondaras sobre Arte y Salud y después sobre la Sala Digital. Muy bien, mira, Arte y Salud. Primero empezamos con un panfleto que publicamos, cuáles eran las cinco líneas sobre las que íbamos a desarrollar un plan estratégico, porque todos estábamos como hormigas en quemazón, sobre todo yo, ¿no? Salir a decir, vamos a hacer conciertos y vamos a juntar dinero y vamos a hacer cosas. Y mi equipo me dijo, para tu carro, para tu carro, ¿por qué? Y empezaron a poner en el escritorio toda la información que había alrededor, lo que estaba pasando en el mundo de lo digital, lo que pasaba con las grandes empresas, lo que estaba pasando en políticas públicas en otros lugares y nuestra realidad de decir, no tenemos nada de certeza y como líderes de opinión tenemos que salir con los pies en la tierra. Y entonces dijimos, que uno somos todos, dice Denise, que hablando... Exactamente, exactamente. Y además, Denise lo dice también en el sentido de que si tú influyes en tu entorno y haces que tu entorno se transforme, se transforma el de los demás. Porque tú estás, digo, es esta malentendida frase de Benito Juárez, ¿no? Que el derecho, el respeto, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, saber que donde empiezan los intereses del otro está la frontera y ahí es donde empieza el diálogo. Pero bueno, esta cosa de cultura y salud, pues primero dijimos, ok, la parte digital, todo el mundo se va a desbordar por ahí porque es una tendencia y es parte de nuestra realidad. Enos aquí. Salud. Lo segundo, lo segundo es, y tú lo sabes que siempre todo lo tratamos de confrontar a la pregunta de, ok, de todo lo que decidamos, ¿esto cómo ayuda a un artista a pagar el súper? ¿No? De lo que estamos haciendo, entonces dijimos, ok, con todo lo que conocemos, no podemos generar iniciativas que sean como paliativos, ¿no? No podemos salir a pagarle a la gente diferentes funciones por adelantado porque esto, quién sabe, digo, y eso fue hace más de 100 días, dijimos, quién sabe cuándo vaya a suceder algo, no podemos, y ya nos comprobó el tiempo que no estaba equivocada la reflexión. Entonces tenemos que generarle trabajo a la gente, pero entonces el trabajo no solamente tiene que ser por una cuestión de sustentabilidad económica, le tenemos que generar trabajo porque necesitamos encontrar nuestro lugar en la comunidad y nuestro lugar en la comunidad, lo primero que nos está diciendo así, pandemia, pandemia, la OMC, salud, 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 es un problema de salud, es un problema de salud, ¿qué estamos hablando de modelos económicos? Se supone que somos los que, ahí es donde te digo, ahí es donde entra, donde te digo lo de la resiliencia, ahí es donde se demuestran los conceptos y los pilares de la resiliencia, hay que ser consecuentes, entonces en lugar de salir a hablar de un modelo económico, vamos a salir a hablar de un modelo de salud y la salud está en que la gente necesita estar emocionalmente estable, entonces por eso dijimos, para que la gente a la que le estamos cancelando las funciones, pues por lo menos contaban con sus ingresos de taquilla, esa es una primera acción inmediata para curar lo que estaba sucediendo en ese momento, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que generar trabajo en algo que no nos imaginábamos, entonces levántate una producción institucional sobre las rodillas, que es lo que está pasando con todos, dijimos, ok, no corramos, no corramos porque en la carrera vamos a hacer un tiradero y después ordenarlo va a ser peor, medimos nuestras fuerzas como en economía de guerra, saber hasta dónde nuestros recursos podían llegar y el ambiente político podía sucederse, dijimos, ok, la única manera de que esto se sustente es que la gente que nos dedicamos a las artes nos dediquemos a sanar. Solo hago un paréntesis, no interrumpo, no has terminado tu respuesta, tu respuesta hablando de economías de guerra, solo quiero mencionar a Emanuel de Maxid y Mote, director del Festival de Otoño de París, no sé si lo pronuncio bien, que hablaba que nos encontramos en un momento possegunda guerra mundial. Claro, o sea, todo lo que pasa en las grandes crisis mundiales es que las economías colapsan, o sea, para nosotros suena, y sobre todo para tu generación y la mía, sonaba súper poético tener como referentes de creación una película como la última salida Brooklyn, que habla sobre la economía en Estados Unidos de la posguerra. Una de las mayores recesiones que ha tenido Estados Unidos, pero no nada más en lo económico, sino también en lo social, unos grados de descomposición social como los que estamos viviendo en este momento. Entonces, en este momento nosotros somos los actores de esa película viviendo sobre la crisis. Entonces, por eso digo la demagogia no va a hacer que las cosas cambien. Los cambios están en la calle, los cambios están en la gente que no tiene con qué pagar la renta, los cambios están en los espacios independientes de Jalisco que se juntaron a recabar despensas. En la gente que sale, que dice, bueno, pues qué padre los que se pueden quedar en casa, pero pues yo no tengo para pagar la renta, tengo que salir. ¿Qué hacemos por esa gente? La informamos, le decimos cuídate, la enaltecemos porque se tienen que arriesgar y después surgen estas cosas absurdas y de distopía donde la gente de salud la discriminan y entonces todos los discursos políticos se desatan alrededor de que si va a haber o no va a haber rifa de un avión cuando lo más grave es cómo nos no es posible que medio dan una luz de un semáforo y entonces la gente sale a la calle y por estos mensajes de control de repente lo que se estaba haciendo muy bien en los estados se empieza a descomponer porque entonces la federación toma otro camino y Jalisco que contuvo tan brillantemente durante mucho tiempo y vamos muy bien abrimos y ahí es donde donde se comprueba abrimos lo económico cuando lo primero que deberíamos haber abierto eran los centros culturales y nosotros habernos forzado a decirle a la gente estas son las normas para que tú puedas interactuar socialmente nueva y vienes a vivir una experiencia porque lo primero que necesitas es curarte de la sensación del encierro y del no puedes lo primero que tenemos que enseñarle a la gente es si puedes puedes bajo ciertas normas que implican un riesgo no significa que estás libre de de exponerte corres un riesgo pero bajo estas normas vamos a empezar a comportarnos y vamos a empezar a relacionarnos porque perdón si la vida tiene que continuar y es lo que es lo que está atrapado en el texto de Sanchís que Humberto lo lleva de una manera poética maravillosa lo que se verbaliza ahí es lo que está dirigido a la gente que comunica y ahí se conecta con la sala digital para poder responder a lo que dices ya que logramos toda la todo pudimos alejarnos del modelo de consumo y a través de las estrategias digitales porque yo siempre le he explicado a mi equipo así en cuanto empieza la pandemia Spotify que su mercado número uno a nivel global es México se le viene para abajo un 21% el consumo en el arranque de la pandemia y en los momentos más críticos de la pandemia se le viene abajo el consumo y lo que sucede con Netflix y con Amazon es que salen a acaparar como oferta y demanda como la ley del mercado salen a acaparar todas las capacidades de servidores posibles porque sabían lo que se venía encima de hecho durante la pandemia The Hollywood Reporter señaló que Netflix solamente durante la pandemia incrementó con 16 millones de usuarios en dos meses claro y entonces hablando en esta lógica ¿con qué vas a competir como artista que siempre has estado alejado de lo digital cómo compites con esos grandotes cómo compites con producciones como el Circo del Sol que pusieron todo gratuito cómo compites con el canal gratuito con Disney con la Filarmónica con Nickelodeon cómo compites con esos que ese es su universo y entonces lo que hicimos fue a ver todos aquellos que tienen ese síndrome de abstinencia porque al final ese mundo del consumo cada capítulo cada momento lo único que te deja es listo para lo que sigue para conseguir para consumir lo siguiente no te hacen un cierre no hay una catarsis no hay un momento de esto hacia dónde lo llevo a mi vida personal que eso es lo que hacen las artes ese acto de comunión que existe en todas las artes incluido el cine no existe en el modelo de consumo ni de Amazon ni de Netflix ni de Netflix cuántos nos morimos de la risa de los memes de decir me voy a echar nada más un capítulo de Dark que ahorita está de moda me voy a echar un capítulo de Dark y ya nada más y pum vale te soplaste seis capítulos de corrido porque es cíclico para que te sigas interesando para que veas ese es el modelo de consumo y las artes no son así ¿cómo compites con eso cuando la gente ni siquiera está acostumbrada a consumir la cultura en lo presencial nos cuesta muchísimo trabajo esa parte ¿por qué? porque está desasociado de ambos lados desde la creación la administración y también desde el público está muy desasociado ese gusto ¿por qué? porque primero pensamos en lo económico y luego pensamos en lo social por eso pensamos en abrir la economía y no enseñarle a la gente a salir y a comportarse en medio de esto porque perdón lo económico va a seguir funcionando y todo el mundo me ha dicho ay sí pero el circo del sol se declaró en bancarrota pues sí porque le conviene le conviene porque tuvo que despedir a todo mundo porque su principal acción en los grandes centros masivos que convocaba pues no tenía las condiciones para hacerlo porque el modelo económico no lo resiste pero perdón el circo del sol tiene sus sus cimientos económicos bien fundados y van a regresar con todo en cuanto vuelvan porque tienen el modelo económico hecho y están esperando nada más que las circunstancias se den pero a eso me refiero ¿para qué sales con algo digital si no tienes manera de competir? primero hazte presente y lo que logramos fue hacer que la página de cultura se convirtiera en un agregador digital y entonces lo que lo que está sucediendo es que la gente está teniendo experiencia una experiencia distinta y es la primera vez que la gente nos escribe y nos dice nunca nos imaginamos que esto existiera hablando de danza de teatro de artes plásticas yo haciendo así como el spot perdón porque también me metí a la página a la gente que está conectada por ejemplo Marta que es abuela que tiene hijas que es una gran consumidora de lo cultural Sol María que está en Vallarta y realmente la página de cultura UDG te ofrece opciones hasta para los niños en confinamiento es decir constructivas formativas y aparte tus vinculaciones y digo tus perdón porque estoy poniendo en título el peso de cultura UDG de todo tu equipo el curso de verano que van a tener con instancias internacionales de manera gratuita de hecho me di una vuelta en la mañana realmente es una oferta muy fuerte para la ciudadanía no importa si somos artistas si no lo somos para consumir y para construir en este momento que estamos encerrados perdón Igor no 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 muchas gracias las personas no lo saben y están conectadas adelante pues así es como abordamos lo digital y como bien lo mencionas una página que visitaban ¿qué te gusta? 100 personas al mes así de crítico estaba la página cultura UDG estamos teniendo un promedio de mil visitas diarias y no nada más de Jalisco ya estamos teniendo gente de la Ciudad de México y gente de fuera ¿por qué? porque lo que empezamos a hacer es que todas nuestras redes de trabajo de todos los de cultura UDG y de todo el sistema cultural de la universidad nos empezamos a vincular como antes no nos habíamos vinculado y como bien decía Denise es la primera vez que todo el sistema de cultura nos dimos cuenta que uno éramos todos y entonces a partir de ahí entonces el auditorio Telmex nos acerca artistas de una manera mucho más sencilla para ponerlo a disposición de la gente el teatro Diana nos ofrece cosas que no nos podríamos imaginar de otra manera y haciendo negociaciones para que estén gratuitos el conjunto Santander la gente de artes escénicas negociando con gente de talla internacional está convocado Heleno Guzmán y Claudia Herrera que también hacen una curaduría a nivel internacional muy potente y haciéndola llegar de una manera que antes no la habíamos podido hacer ¿por qué? porque ahora sí tenemos a la gente cautiva y estamos haciendo de una manera distinta sin pensar en una cuestión ni de consumo ni de poder uno de los grandes pensadores que nos ha inspirado ha sido Daniel Jadué que es el alcalde de Recoleta en Chile que fue nuestro keynote ahora que hicimos este aquí estamos de nuevo no pasa nada sí adelante ok es que vi vi que se puso a dar vueltas te perdimos un segundo pero en cuanto te perdimos yo mi tontes de actriz me pongo a improvisar y luego ya te recomiendo ¿en dónde me quedé? en Daniel Jadué bueno Daniel Jadué lo que nos decía en sus reflexiones es tenemos que pensar en dónde estamos parados porque la economía y las estructuras del poder económico vienen tras nosotros lo decía y sonaba como muy catastrófico y muy mesiánico pero es una realidad porque son las industrias creativas y culturales que están pensando en modelo de consumo y él decía está muy bien el modelo de consumo porque tiene que existir la economía sí pero entonces tenemos que pensar y se vale decir yo estoy en un modelo de consumo pero ¿qué es lo que quieres? ¿quieres la expansión o la masificación ¿quieres la masificación o prefieres la ah se me fue el concepto ahorita en este momento pero tiene que ver con la expansión es decir ¿quieres tú liberar a la gente? ¿quieres expandirte poéticamente? ¿o quieres masificarte? ¿no? y en ese en ese sentido estamos haciendo todo en tanto que la gente pueda expandir sus horizontes pueda vivir de otra manera y no necesariamente en el modelo de consumo una vez que ya empezamos a crear comunidad fue que se empezó a crear la sala digital porque ese es el modelo económico a seguir que ya todo el mundo lo está haciendo claro absolutamente todo la parte comercial acabo de oír hoy en la mañana en un noticiero a Susana Zabaleta y a Regina Orozco ya saliendo a vender sus shows en línea de a 150 pesos ¿no? no nos vayamos muy lejos de hecho platicaba en una entrevista anterior que los que están conectados la pueden ver aquí mismo en el Instagram con Lola Bienchín el vicio teatro bar el vicio que ofertó si se dice ofertar la casa de papel de baño todo esto con esta poética de la reina chulas un boleto en 400 pesos quiero decirte que me sorprendió porque para mí en este proceso naciente de empezar a pensar otros por ejemplo yo me encontraba en un momento donde reactivar de qué manera el festival de cine ¿no? en Tapalpa llegó la pandemia y nos pusimos digitales el teatro vale el vicio a través de Zoom está ofreciendo en el caso concreto que me consta que lo vi la casa de papel de baño boletos a 400 pesos que bien lo valen con una injerencia de producción de diseño de producción a través de Zoom muy divertida de hecho cuando prende la luz al final le decía yo a Lola me encuentro a Circe Rangel aparte no la veo en Guadalajara pero me la encuentro conectada y Ana Francis brindando con las dos y después de la función replica de manera digital esto que se vive en el vicio que prenden la luz y saludas vicio Coyoacán Ciudad de México van conectados recurran a las redes sociales ahí está la casa de papel de baño que es la experiencia que yo consumí éramos 200 personas conectadas ¿cuánta gente le cabe al vicio? no más de 200 cómodas exacto entonces me fue imposible no pensar en las nuevas economías y aparte en los nuevos consumidores hay gente que está consumiendo de manera digital la sala digital del conjunto Santander pero que no iba al teatro ¿es eso correcto? es muy correcto muy correcto porque es esta nueva experiencia para las nuevas generaciones a las que no habíamos volteado a ver desde hace mucho y que seguíamos invirtiendo todavía unas grandes cantidades en anunciarnos en medios impresos lo cual es terrible para los medios impresos también porque transforma la economía pero son nuevas épocas incluso la televisión empieza a ser cada vez más obsoleta la televisión abierta hay un estudio que ahora que una de las cosas que impulsamos fue esta iniciativa que EG7 empezó a cocinar hace mucho tiempo y nos unimos a ellos que era hacer un mapa para tener el mapa de la gente que se dedica a las artes y entender toda la cadena de valor entonces lo que hicimos en Mapa Creativo fue poder y de pronto en estas reuniones que hemos tenido que pasamos de los lamentatorios a los conversatorios que odio la palabra conversatoria por una cuestión nacionalista porque esto del conversatorio viene directamente de Colombia estamos súper colombianizados lo cual amo a los colombianos digo soy el más pro Colombia que existe en este país pero aparte en marketing digital conviene más ponerle conversatorio que entrevista perdón exacto pero este no y además si le pones este diálogos suena a cosa política no este no a mí me parece muy bien porque si es una cuestión de conversar me encanta más como los colombianos utilizan el idioma siempre me se estaba me estaba avisando instagram que se estaba por terminar la el tiempo perdón perdón a ti Igor y a todos los que me estaba avisando a punto de terminarse el tiempo y yo intentaba avisar y se cortó te ofrezco una disculpa está buenísimo está buenísimo que nos pasen estas cosas me encanta me encanta tu querido Gus y Gus ha de estar de los pelos porque me dijo si te van a bajar si todos si tú y yo si de ahí o sea con Lola también se nos cortó a la mitad yo sabía que esto nos iba a pasar por está buenísimo por la charla porque nos iba a bajar eso obviamente ¿no? claro claro perdón Jaime perdón a los que se van a conectar pues ¿qué les digo? pues ¿qué les digo? es como el intermedio te atraco exacto es como primera llamada primera llamada primera llamada mira se está conectando la gente les ofrezco una disculpa sé que lo entienden estábamos hablando de colombianizarnos del tema de que conversatorio es un término colombiano que yo lo uso porque mi asesor en marketing me dijo que era mejor es mucho mejor es mucho mejor me encanta para el mercado y no no pero te decía que me encanta a mí el léxico cómo cómo utiliza el léxico la comunidad colombiana lo adoro apenas estoy hablando con Sergio Herbeláez y se me sale el colombiano que llevo dentro el colombiano multidimensional que llevas oye fíjate que hace poco hablaba con un director actor nacional así de esos bien famosos que salen en las series tomé un taller con él y me encantó porque pues entre clase de actuación y entre filosóficas teorías filosóficas de la pandemia hablaba mucho sobre que seguramente el teatro volverá como a tener este vejo romántico ¿no? y revisando un poco la historia del teatro esto lo digo de récord en lo que se va conectando la gente con la señora Lorena Maza que estoy tomando un curso de dirección con ella era telemática mira que bonito pues toda esta revisión de la evolución del realismo las vanguardias los simbolistas los expresionistas que todo va ligado con la historia del mundo todo absolutamente todo y esta tontera a la que tú te referiste al inicio de la entrevista de ay no eso no es teatro ay no tú no haces esto ay qué bárbaros somos los seres humanos es decir el pensamiento artístico es un pensamiento cuántico cuántico de dimensión filosófica estelar suena súper sangrón pero es verdad y si no volvemos a eso nos vamos a ir por el campo Teo como te decía hace rato yo estoy en lo que estamos muy metidos en esto que nos enseñó y un poco en respuesta a esto que dices de lo de lo egoístas que somos entre nosotros ya me acordé exactamente el concepto de Daniel Hague es emancipación o masificación ya a qué te a qué te quieres dedicar pretendes emancipar a la gente o lo que quieres es masificarte tienes que ser congruente con eso ¿no? está fuerte está muy fuerte por eso hemos tratado de comunicar ¿nos andas emancipando? pues por lo pronto nuestra intención es emancipar nuestras ideas claro y generar esta esta sensación de emancipación en medio de la crisis porque parte de los pilares de la resiliencia es cómo te puedes sobreponer ante una adversidad poder encontrar la parte positiva no dejarte vencer por la adversidad tener sentido y desde esa congruencia de la que tú hablas ¿no? sí 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 hay una Milo Rao director y dramaturgo suizo en el periódico La Vanguardia mencionaba una pregunta que yo que yo me la voy a fusilar y te la quiero hacer a ti ¿tendrá sentido a partir de hoy que una obra de Chekhov producida en Berlín y Madrid viaje a Suiza o la opción será recuperar la idea de los teatros laboratorios? es que mira por eso es tan revolucionaria la idea de este Daniel Jardwey yo te contestaría con la con la respuesta de Daniel decir ok eso que es sobre eso que estamos hablando de que va a viajar es por emancipación o por masificación que ese es uno de los problemas que tenemos con nuestra comunidad artística que de pronto dicen es que yo quiero viajar ok quieres viajar eres ciudadano del mundo está muy bien tienes que encontrar si lo que tú quieres es masificarte tienes que encontrar los medios para masificarte pero no me vendas la idea de que tú estás buscando emancipación en otros lados porque no estás generando comunidad yo te diría un chejo en este momento me hace sentido si un te como si está dirigido como un texto de un catalán que vive en Barcelona que tiene una una sala la sala B que es en Barcelona y el señor José Sanchís ni tengo el gusto de conocerlo personalmente pero su texto me traspasa y además me transforma mi visión del mundo y me inspira entonces sabes que ahí sí me interesa dialogar con esa persona porque me está emancipando me está liberando ahí sí un chejo me puede hacer sentido si la idea es emancipadora por supuesto que prácticamente es lo que estamos haciendo que es todo este choro que de pronto mi gente me dice ay es que eres muy chorero que sí soy muy chorero ay ni es cierto casi ni es cierto digo sí 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 si soy me da mucho por el debate y por la discusión y esta cosa porque soy muy cerebral pero al final son las líneas que te hacen tomar la decisión de programo esta cosa en lo digital que estamos haciendo ahora o no lo programo tiene valor dentro de habrá alguien sobre todo que lo vaya a retomar y lo vaya a utilizar si lo ponemos si lo dejamos por ahí así como dicen en el twitter voy a dejar esto por ahí pues no es una cuestión de modismo de vamos a ver jiji jajaja no es realmente esto me interesa que la gente se mueva y lo tenemos comprobado en redes sociales que es lo más canibalesco que hay en nuestro universo en este momento la gente se ha enganchado de manera muy positiva en cosas como antonio canales el netherlanders este esas cosas que se han curado desde desde la conciencia de qué cosas yo quisiera que la gente vea en este momento que tenemos para que lo vean y ahí es donde las cosas las cosas empiezan a cambiar y te diría si un chejo si es siempre y cuando tenga un lugar donde la resiliencia tiene que ver con el rebote eso le va a hacer resiliencia a la gente tengo pero es no estoy hablando cuando hablamos de la gente del público siempre hablamos de una masa amorfa de un fantasma de un fantasma que por ahí anda ¿no? el público y afortunadamente por ejemplo hemos tenido una charla bien interesante a partir de estos de estos lamentatorios que hemos generado porque nosotros necesitábamos lamentarnos y escuchar a los demás que necesitaban lamentarse porque es hasta terapéutico la gente necesita ser escuchado ¿no? claro no tienes una idea las horas que hemos pasado entre el equipo del trabajo lamentándonos pero horas este rollo de vamos a hacer un zoom y los zoom se convierten en sesiones de 3-4 horas que cuando vas a una reunión pues ya estás acá con el teléfono y mientras estás en el zoom pues también estás escribiendo no, hasta así encarnizada de decir es que no puede ser no es posible triqui-tri ¿no? entonces creo que a tu pregunta te diría sí siempre y cuando hayas generado una comunidad a cual entregarle ese chejo tenemos un un ítalo-suizo en común tú y yo que nos mueve el tapete poéticamente cada vez que viene claro y entonces viene Daniel Efinsi Pasca después de triunfar con el circo del sol en las olimpiadas de Grecia en los grandes festivales del universo con todo su heroísmo poético a dejarnos sembrada como diría Leonardo DiCaprio hacernos el inception y dejarnos una idea estúpida donde un un artista le dice al público en medio de un caos de cosas que suceden que solamente aquellos que están dispuestos a escuchar lo iban a escuchar y dice eh uno de los de los intérpretes en medio de la veridad en medio de la verdad te dice yo hago todo esto machincuepas malabares arriesgo el equilibrio me arriesgo en el escenario para que un día tú te sientas orgulloso de mí qué bonito me parece extraordinario si eso te llega al alma porque también Daniel Efinsi te entretiene pero a la gente que nos dedicamos a las artes nos alimenta como artistas también entonces si viene desde Suiza a decirme esto digo sí por supuesto y ahí te diría ahí hay un modelo mixto porque sí por supuesto la compañía Finzi Pasca cuesta una lana que se presente donde se presenta claro pero no lo no lo haces por un modelo ellos tienen que vivir de algo y es una compañía que es casi como compañía hippie o de gitanos que son así como los ves actuar en el escenario y sudar la gota gorda los ves cargando las cajas del vestuario los ves haciendo el montaje los ves entrenando y los ves dando clase y compartiendo la experiencia ¿por qué? porque la mayoría son clowns y ser clowns significa ser revolucionario hablando de revolución hay una pregunta que te quieren hacer yo te quería hacer también me la fusilo de Felipe Reyes de Teatro Garage esta vivencia nos permite valorar Igor la tensión dramática pues mira yo te diría que esta experiencia de por sí es terriblemente dramática y si no salimos transformados de esta experiencia todos los días si no nos transformamos todos los días estamos condenados a la distopía así de catastrófico no obstante yo he tenido acercamiento con gente que nunca había podido darme el tiempo porque esto es como Michael Lende ¿no? están los señores grises fumándose el tiempo de nosotros entonces para mí lo más común últimamente es decir es que ahora sí me doy tiempo me doy tiempo de platicar con gente como Andrés David que me parece una persona brillante de pronto con Mauricio Cedeño nos hemos encontrado en medio del estertor de la crisis de qué va a suceder poder tener este reencuentro con el maestro Fábregas incluso hasta Teófilo de pronto por ahí se subió al mapa creativo por lo menos a ver qué es lo que estaba pasando ahí que por cierto la gente que se dedica a las artes que quiera compartir toda la información que hemos estado generando que está ahí arriba en el mapa creativo ¿por qué? porque los canales oficiales también están en los canales oficiales pero ahora sí a la gente que dice es que no nos enteramos pues no tienen pretexto claro la toma de decisiones la hemos hecho en conjunto hace mucho que no teníamos esta experiencia para poder para poder entender cómo es nuestra comunidad y todo lo que nos hace falta Jaime Suárez es que dice Denís pregunta de Jaime Suárez ¿qué decía? ¿qué decía? es que yo no alcancé a ver no la veo Denís Denís escríbenos ¿qué preguntó Jaime Suárez? ¿qué preguntó Jaime Suárez? muchas gracias Marta Cantón yo los quiero invitar a los que se conectaron y a los que se desconectaron que se vuelvan a conectar si quieren preguntarle algo a Igor yo pienso que que la ficción hoy parece que nos dice la verdad Igor y que el arte está sano que el mundo es el que está enfermo dice Denís podemos considerar como una leve esperanza una oportunidad positiva del aislamiento y que está acercando cada vez más a las plataformas digitales y que está acercando cada vez más a las plataformas digitales a ese público que no iba a los teatros esto es verdad hay un público que no iba a los teatros que está consumiendo el arte digital artístico ¿buena manera de creación de públicos presenciales a futuro? pues prácticamente yo diría sí sí aquí el gran riesgo es qué tan consecuentes vamos a hacer con la creación de ese público porque luego lanzas la propuesta convocas a la gente y luego no cumples no le das seguimiento y lo que hemos descubierto es que para crear públicos tienes que crear comunidad entonces más que pensar en públicos yo creo que lo que estamos creando es comunidad si abandonamos la idea de público por un rato nos vamos a separar del modelo de consumo y vamos a pensar en la construcción de una sociedad entonces creo que a nosotros los gestores nos toca hablar de cosas filosóficas respecto a las acciones que tomamos es decir no estamos haciendo un plan para el desarrollo en principio un plan de fortalecimiento para la comunidad artística de Jalisco pero no estamos haciendo un plan de contingencia para levantar la cuestión económica y estas cosas tecnócratas de discurso eso está por detrás aquí lo importante es la cultura y la salud la salud mental la salud de la sana convivencia la salud económica también entonces no hablemos necesariamente de público hablemos empecemos a hablar de comunidad estamos creando porque tu comunidad te da esta sensación de pertenencia el público volvemos otra vez a la masificación no a la emancipación entonces yo creo que más bien cambiar le diría Jaime que lo que tenemos que cambiar son los conceptos y empezar a socializarlos y procurar que no nos alejemos del significado de las palabras porque de verdad ya por ahí he visto por ejemplo en Twitter que me divierta mucho Twitter que ahí es el territorio de nadie y es así la cochinada sobre la cochinada pero luego puede ser muy divertido gente gente diciendo por ahí este pónganme cuántas veces al día oyen la maldita palabra resiliencia y bueno he visto una cantidad de gente harta y fastidiada de cuáles son las frases más masajeadas a partir de la pandemia y siempre resiliencia sale hasta arriba y eso lo que hace es que nos aleja del significado es este fenómeno de repetir una palabra constantemente constantemente y eso te obliga a distanciarte del significado hay que ser consecuentes entonces creo que lo más interesante es crear como dice Susana Susana saludos a ser tribu a ser comunidad a ser crearnos a sentirnos pertenecientes a algo porque en lo público pues eres anónimo como lo eres en el twitter y te puedes inventar y existe esta gran industria de los bots y los fake news ¿por qué? porque en lo público puedes ser anónimo o pareciera más bien que lo público se está transformando en lo anónimo que eso es algo que no hemos reflexionado ya Luis de Tavira me hubiera puesto como chendenga ahorita ¿cómo que lo público? si lo público es perteneciente a todo y es cierto yo siempre pienso en estos grandes maestros que nos han guiado y nos obligan a reflexionar y decir lo que tú piensas no puede ser total siempre será parcial y tienes que estar abierto a los demás puntos de vista claro y más desde el territorio del conocimiento que es el arte sobre lo que acabas de decir me viene a la mente y el enjambre de este filósofo subcoreano que habla sobre la masífica o sea es decir en este espectro público de lo digital de pronto la masa te vuelve sordo ¿no? de pronto no hay esta se pierde lo íntimo y hace poco estuve en un diálogo de comunicación digital y también con la pandemia los espacios privados se vuelven públicos ¿no? como esto de yo tengo una entrevista con el director de la cosa más importante el planeta al lado del baño en mi casa claro ¿qué? te das cuenta es bien ahora te la voy a voltear yo te voy a hacer esta pregunta ¿te das cuenta te das cuenta hacia dónde nos está llevando la plática? estás empezando a hablar de lo íntimo ¿qué es lo que genera la parte digital? estás en una parte íntima de la gente entonces si lo digital se piensa por ahí hablando de las poéticas es decir tú construyes una sinfonía porque sabes dónde van los acentos piensas en una estructura tienes cosas incluso hasta lo comercial se basa en modelos entonces si tú tomas estas herramientas de las que estás hablando te das cuenta cómo lo íntimo ligado a lo digital te puede empezar a dar las pautas de hacia dónde tienen que ir las nuevas poéticas es decir la comunidad no está en lo masivo principalmente la experiencia para transformar a la gente está en lo íntimo está en tu primer círculo qué bonito qué bonito ahorita me voy a bajar una botella de las de ahí atrás fíjate ya se puso bueno esto mira hablando de lo íntimo y de los espacios una de las cosas que me dejó un poco la pandemia fue como la reconexión con un espacio que utilicé para crear sabes y que pensé que a través de los días el contacto con este que es lo mi día a día me hacía recuperar una poética que creía perdida y aquí ya me estoy así súper encuerando perdón el público este es mi este es mi mood porno pero fue uno de los regalos de la pandemia Igor si me explico me preguntaba cómo a través de esta solitud podía reconectar con algo que me había arrebatado la violencia porque si llegué a pensar que México estaba en la narrativa de la violencia cuando nos sorprendió la pandemia claro sabes o sea esa era nuestra narrativa y era la narrativa del gobierno y era como a donde estábamos volteando todos y si tú te fijas por ejemplo lo veo de manera muy orgánico en Facebook antes como tú dices de Twitter Facebook era un chismerío y quizá por la comunidad en la cual estoy inmersa de pronto empecé a consumir una serie de frases súper bonitas de reflexiones ultrapersonales o sea de pronto se fue la basura de Facebook y la gente empezó a volcar en las redes pensamientos algunos de ellos pueden ser inútiles pero mucho más bellos sabes y en un en un en un diploma de comunicación digital yo reflexionaba ante la queja del poder de no poder trabajar por ejemplo una coreografía en un salón de danza como yo estaba acostumbrada la relación de la bailarina que soy yo con mi yo en confinamiento es decir había un espacio de reconexión vital filosófica cuántica a la cual había que hacerle caso quizá desde hace mucho pero si no es a través de esto no lo hubiera encontrado claro y esto ya fue una confesión muy pública pero mira lo bueno es lo bueno que tenemos acá yo acá ahorita me sirvo mis tequilas que tienes ahí el tuyo para agarrar más valor a lo que sigue y es si te das cuenta esto es la resiliencia en medio de esta gran crisis de la hambruna de la gente muerta de la gente que no tiene dinero decir si me estoy reencontrando tengo espacio para reencontrarme o sea en medio de todo este caos ahí está la resiliencia esos son los valores ese es el horizonte al que hay que viajar en este momento para entonces poder encontrar las nuevas metas para volver a reacomodar nuestra lista de prioridades para volver a decir qué es más importante en este momento que de pronto decíamos a ver perdón si salimos públicamente bajo el modelo de consumo a pedirle a la gente que done dinero para los artistas van a decir ¿y esos quiénes son? más bien hay que darle a los enfermeros que esos están en la primera línea de batalla y es muy cierto entonces cómo reacomodamos nuestra lista de valores nosotros mismos tenemos que revalorar nuestro lugar en la sociedad tenemos que encontrar ese espacio donde nosotros somos útiles y hemos estado pensando por ahí hay cosas que se están pensando por ahí tenemos estas cosas que están sucediendo con las células creativas que estamos empezando a generar contenidos en principio para poder es un primer saque para poder entender cuáles son los procesos en donde estamos parados por eso el conjunto Santander salió con talento lo más local posible para que la parte comercial abrazar esta parte local eventualmente por supuesto que también vamos a entrar a la parte comercial porque estamos siempre en esta bifrontalidad no negar esa búsqueda entonces por ahí lo que sigue y lo hemos platicado mucho con Daniela Yofé es retomarle el carro de comedias que esta cosa espontánea que suena en las redes súper chulo que la gente sale y canta en los balcones que es súper espontáneo espérate y nosotros ¿por qué no? como en sí lo que decías tú y ahí viene la respuesta hasta ahorita podemos responder lo que me preguntaste al principio ahí viene el regreso al origen y si armamos un carro de comedias y salimos a las calles a entretener a la gente de manera segura y la gente se queda en la puerta de su casa no necesita ser lo masivo ahí está la distancia requerida el círculo la primera circunferencia de protección que es tu casa y te asomas tú a la ventana de gente que te viene y volvemos a los actores de la lengua uy entonces estamos hablando de José Sánchez y Nisterra de piojos y actores wow no claro ahí es eso es resiliencia no es decir vamos y salir con un discurso de demagogia decir no si a mí me interesa hablar desde lo mas íntimo de nuestros dolores de estas reflexiones como yo te puedo entregar algo con lo que yo me divierto la gente uno de los grandes problemas que sucede con nuestros hijos en los confinamientos tan prolongados que sucede con la gente que no tiene con quien dejar a los hijos o no tiene no tiene con quien no tiene un círculo de solidaridad que le pueda permitir salir a ganarse el dinero no estamos volteando para allá dice vení Susana Romo ya empezó con teatro de ventana ay che Susana yo que exacto porque yo pensaba tapar palo no tiene balcones tiene ventanas y ya me ganó la idea pero yo estaba pensando hacer en los árboles un concierto de sillas pero luego les voy a avisar Susana Romo ya empezó con teatro de ventana está conectada también Claudia que con Crisol que creo que también está como en inercia contigo Claudia y su compañía junto con Ricardo Ricardo Sandoval están encabezando las primeras células creativas está padre también lo de teatro de ventana para preguntarle en la próxima a Susana Romo que también la vamos a tener en este espacio telemático quizá lo que nos queda es reflexionar más y hacer menos eso también a veces en este universo neoliberal nos acostumbramos a hacer 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 a proponer como si fuera una carrera y creo que el arte es un espacio de conocimiento donde lo que tenemos que hacer Igor es reflexionar pero de una manera seria como con esa congruencia con la que tú estás hablando y aunque pareciera una cosa nata del arte a veces se nos olvida en el movimiento del día a día en la relación con las instituciones en la relación y la competencia con el otro también en este desenfoque que también nos pueden provocar las redes sociales no sé tú qué piensas pues mira lo que ha sucedido en el día a día esto como lo comentas yo le compro a la gente que en Facebook dice surto fruta domicilio vendo torundas de frijoles este todos esos servicios de la gente que está ofertando prefiero consumir eso y es es así como tenemos que empezar a cuidarnos no este la gente que está repartiendo que está en las plataformas que se está dedicando a entregar este cosas me parece de lo más igual de arriesgado que la gente que está en los hospitales toda la gente que nos ofrece servicios en este momento creo que es es gente a la que tenemos que honrar a la gente que tenemos que valorar y encontrar en el en tu círculo más empezar a hacer círculos concéntricos de ayuda es la única manera o sea de pronto si el aislamiento evita el contagio pero los círculos concéntricos también generan un círculo protector entonces ahí es donde tenemos que empezar a enfocarnos a generar estos círculos de protección me pasó fui a comprar una medicina a la farmacia y pues me topo a un un chico que llega con el cajero con el cubrebocas ya sabes como todos los memes hacia la mitad este súper desenfadado y de pronto volteé y dije oiga le pido un favor a lo mejor usted no lo convence pero yo sí le pido que se ponga el cubrebocas por favor ojo porque hay gente están los radicales que se ponen muy locos y te agarran las apes y no traes el cubrebocas y decir no 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 y es decir no yo me retiro de aquí no voy a violentar algo pero yo me retiro de aquí no lo voy a hacer público porque tampoco es entrar a las brujas de Salem y empezar a la cacería de brujas por decir en mi pequeño círculo concéntrico yo le pido a esta persona que por favor y de la manera más educada pensando en que también puedes ser agresivo para el otro porque no ha vivido mi proceso y está en otro proceso eso lo tengo que entender decir puedes y fue muy sorprendente porque me he topado gente cuando yo de pronto estaba en la parte radical de todos encerrados este hasta si pasaba alguien por la calle salía yo a desinfectar no a sanitizar sino a desinfectar la calle porque alguien había caminado en la calle ya que pasé esa etapa de radical y empecé a entender estos procesos la respuesta de la gente también cambió y este chico me dijo le pido una disculpa tiene usted razón se hizo para atrás tres pasos se puso el cubrebocas esperó a que yo terminara y ya siguió chachalaqueando pero desde desde una distancia más considerable que cuando él empezó entonces ese tipo de ese tipo de situaciones creo que es las sobre las que tenemos que trabajar si la gente va a pensar en resiliencia pues vamos a te voy a ser muy honesto yo me tuve que meter al diccionario a buscar lo que es distopía y mucha gente me dice oye pues este que no me preguntan a mí que es distopía y se van a decir perdón yo no sé eso qué significa pero si ya me lo están poniendo vamos a leer qué significa lo que me están poniendo en la mesa estos que dicen que medio saben ¿no? claro entonces es importante sí informarnos y para eso están las artes y si la gente no entiende lo que es distopía pues tendríamos que empezar a explicarle a la gente nosotros tendríamos que empezar a aterrizar estos conceptos que es lo que estamos intentando hacer desde lo público en lo personal yo trato de ser consecuente tengo un protocolo de desinfectar para desinfectar todo lo que entra a casa tengo un protocolo para salir de casa lo más protegido posible para proteger a los demás y cuando regreso hay un protocolo y hay protocolos de comportamiento que hasta el momento porque obviamente he estado expuesto yo ya llevo dos pruebas de protocolo de coronavirus y he salido al negativo en las dos pruebas sobre todo porque he estado en situaciones de riesgo y afortunadamente lo que lo que me ha me ha generado confort es que esta idea que tengo de cuidarme y cuidar a los otros ya hay dos pruebas que me dijeron bueno ya pasaste 100 días navegaste en medio de esto y tus protocolos hasta el momento han funcionado en cultura UDG hubo cuatro casos ya de gente que tuvo que que se que tuvo infección obviamente hicimos un protocolo donde convocamos a toda la gente de cultura UDG para avisarles que tenían que cuidarse porque ya el coronavirus ya había llegado a la estructura del personal ¿no? y lo que hemos hecho con la gente es darle seguimiento saber si tienen cadenas de apoyo y eventualmente hemos estado cuidando a esa comunidad también ¿no? claro yo invitaría haciendo una síntesis al público que está conectado y al que va a ver este video después porque se va a quedar colgado en Instagram como dice Marta Esquibias apoyar el comercio local así como oye yo surto perdura a domicilio por ejemplo yo la surtí del mercado de abastos también como mencionan algunos directores de programación en diversos teatros del mundo pensemos también en surtirnos de conciencia y de poesía a casa la poesía lleva ser solidarios con el otro hay una frase preciosa que escuché que me encantó escuché hace dos días que decía pensar es buscar escuchar es encontrar entonces creo que a partir de los proyectos como Arte y Salud de la Sala Digital como decía en una entrevista Laura Ivette sobre violencia cómo podemos resolverla así como cómo podemos resolver estos problemas de alma filosóficos de perspectiva de visión sociales desde el primer círculo desde lo que me rodea desde la violencia como la ignorancia se radica en el primer círculo no más allá o sea yo no puedo erradicar la violencia de Jalisco y sacar el dolor de mi corazón si no trabajo conmigo y con mi hija el coronavirus también nos ha enseñado eso nos ha enseñado descomunicarnos y escucharnos desde lejos y eso es bien bonito aunque estemos generando otros lenguajes que no sean netamente teatrales dice Denise me quedo también sobre que el cambio sucede en lo íntimo pero por supuesto y me gustaría Igor abriendo las preguntas al público si alguien quiere preguntarle no a mí a Igor y ahorita repito la frase Marta que cerraras tú con alguna reflexión esta charla que se va a quedar colgada en redes sociales yo los invito a que vean la última función de Humberto Bustod que está en mi página face los invito a la sala digital los invito a arte y salud y ya te salgo la palabra Igor ya me caí muchas gracias yo lo que les pediría sería que si tienen una crisis busquen a un músico a un poeta si tienen una crisis emocional les puede ayudar mucho escucharles y habrá palabras muy reconfortantes y sonidos muy reconfortantes esto me lo me lo recordó Sergio Arbeláez hace unas semanas en un momento de crisis muy fuerte no me dijo ni una palabra me mandó una canción y me abrazó por completo entonces recurran a la música recurran a la poesía y si no saben qué hacer con sus hijos busquen un buen director que les cuente y les les comparta actividades dinámicas dentro de las artes hay un montón de herramientas para poder reconstruirnos en este momento y yo invitaría a la gente que sigamos pensando en la emancipación más que en la masificación que pensemos más en el otro es momento de pensar en el otro y y que pongan todo en duda a veces aunque sea sesgado pero pues mínimo Wikipedia para si es importante saber de lo que la gente está hablando y reutilizar términos que han salvado a gente en situaciones como esta que en principio sería la resiliencia y sobre todo buscar la emancipación muchísimas gracias te lo salvaguardarán de esto vamos con ellos muchas gracias Mayra Daniel Sasueta gracias a ambos Moisés Denisse Cultura OBG yo quiero agradecer que se subió a promoverlos el verano Epifanía Bravo Igor dice Jesse for life mega orgullosa de ver todo lo que haces por la cultura en México super orgullosa de ti mira que bonito un abrazo virtual querido Igor gracias gracias un beso ya sé que te voy a preguntar el día que charquemos Ralf Kaiser un beso al querido Kaiser que está conectado y gran consejo dice Jesse la música y el arte en general siempre sanará y liberará el alma Claudia muchas gracias por conectarte gracias por todo lo que generas con Igor gracias por tu abrazo gracias a todos y pues se acabó lo que se vendía de esta martesma se acabó gracias